Hola a todos, soy Dom, PJC, y esto es la oferta de Xbox Live Gold. Y antes de empezar con los juegos, decir que Microsoft ha anunciado que a partir de ya, dará dos juegos de Xbox One. Aunque la verdad, no sé por qué no lo ha hecho antes. En fin, para Xbox 360 tendremos en la primera quincena, Plantas contra Zombies. Juego de estilo Tower Defense, en el que el jugador va dejando en el escenario diferentes plantas con distintas características de ataque o defensa, tratando así de detener a una horda de zombies. Para la segunda quincena tendremos Year of War 3, la última parte de la trilogía de Marcos Fénix que nos llevará a la batalla final contra los Locus, en la cual la guerra parece totalmente perdida por los humanos que luchan por sobrevivir. Llega con un modo campaña más largo, 12 horas, y nuevos modos de juego multijugador como Horda 2.0. En el apartado Xbox One tendremos disponible del 16 de julio al 15 de agosto el juego Summon Me, en el que controlaremos a Philo, acompañado de una banda cuya misión es la de salvar al mundo, que ha sido amenazado por un antiguo mal que no dudará en usar todo tipo de poderes y habilidades. El juego mezcla las plataformas en 2D con puzzles. Pero esto no es todo, también dispondremos del Assassin's Creed Black Flag, juego que ya se dio en abril para Xbox 360 y que ahora estará disponible en One durante todo el mes. Así que nada, recordad comentar qué os ha parecido este mes y suscribiros para no perderos ningún vídeo. ¡Hasta más ver! ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal!